Se trata de Kelvin José Abreu, alias el alargarto de 22 años, quien habría quedado captado por una cámara de vigilancia al momento de sustraer un celular Samsung Galaxy S5 de color blanco. El hurto se habría producido el 2 del mes en curso en una tienda ubicada en la avenida Caunabo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, propiedad de la nombrada Arcadia Guzmán. El informe policial establece que al momento de dicho robo, en la tienda se encontraba una hija de la denunciante, momento que aprovechó el supuesto ratero para ejecutar la acción. Bueno, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. ¿Te acusas? ¿Te acusas? ¿Te acusas? ¿Te acusas? ¿Cuántos robos? ¿Qué es la presión de mando? Bueno, ahí sabrán ellos, yo no sé nada de eso. ¿Esto es un sueño? Claro. ¿A qué tú pedís? No, nada, ahora mismo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ¡Gracias!